¡Hola! Bienvenidos a otra entrega de Tangrandi Jugando. Tenemos una sexta entrega, un sexto episodio de nuestro Fall Throttle, una aventura gráfica maravillosa. Creo que ya estamos cerca al final. No sé si este sea nuestro último episodio. Tal vez. Vamos a intentar que nos rinda, a ver si logramos una entrega final aquí en este sexto. O si no, pues yo creo que más del séptimo no se nos da. Bien, pues espero que hayan seguido conectados o que hayan estado conectados a los anteriores episodios. Ya salimos de todo el cuento del derby en donde nos quemamos y casi ardemos en llamas. No es cierto, todo estaba calculado. Pero después de eso, estamos aquí con Maureen, con los restos de la moto que ella armó con su padre. Parece que vamos a encontrar algo en esas partes. Ella no tiene ningún problema con armarla y desarmarla. Entonces, vamos a mirar qué encontramos. Parece que es algún tipo de clave. Listo, entonces parece que estamos buscando la clave de la caja fuerte de Michael Corley. La había olvidado, seguramente ya lo habían dicho. Entonces, pues nada, hay que empezar a echar ojo por ahí. Bueno, antes de que se me olvide, gracias a todas las personas que han comentado tanto en la página de tangrandijugando.com como aquí en el video. Se me había olvidado mandarles saludos a Morita Azul, gracias por estar conectada ahí, a Xarv, a Alejo. Bueno, un saludo y gracias por apoyar esta faceta gamer de Diego Perticaki. Bien, entonces, sigamos preguntando a Maureen a ver qué pasa. ¿Qué tal el vuelo? Recordemos que Maureen salió en despedida por los aires en el derby. ¿Cómo vamos a entrar a la fábrica? No sé si se acuerden, ya habíamos visto el pasaje detrás de la fábrica. Tenemos que lograr entrar. Es esa pantalla en donde no entendíamos bien que había como unos medidores y eso. Ahí parece que es la entrada a la que vamos a ir. Como, ajá, 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 me vale huevo. Bien, ¿dónde estamos? ¿Qué tal el vuelo? Es un transporte de C-330 Big Mouth industrial Carbo Jumbo que hemos instalado. Queremos hacerlo rodando, así que podamos llevarla a las bicicletas. ¿Vas a intentar volar esta cosa? ¿Rolando, Ben? ¿Rolando? Ya, estos días de volando están terminados. Es como el mío. Ok, estamos en un avión. Gigante. Es como en la guarida de los... Vultures o los buitres. ¿Escucharon? Ok. Tenemos que esperar a que los medidores estén todos en negro. Y pa, darle una patadita a alguna parte exacta. Vamos a preguntar qué parte exacta. Ok, vamos a hacernos delante de la grieta. Se supone que ahí es el punto. Quedan con el cajón. Esperan que los medidores estén en negro. Y caer. Caer. Ahí ya, Ben. Creo que ya entendiste. Eh... ¿Recuerdas aquella época en el que trataste de matarme? Sí, realmente te enseñaste una lección. ¿Entiendes? Ok, se está burlando de mi sufrimiento antes del episodio. Que mamón. Que mamón. No cante. Ok. I'll see what I can do. Bueno, manos a la obra entonces. Ya más o menos entendemos. Eh... Va a haber una... Recuerden del episodio pasado. Va a haber una... Un encuentro de accionistas de la Corley. Donde pues obviamente Rick Borger va a intentar tomar el control. Es la primera reunión de socios después de la muerte de Malcolm. Entonces es bien importante y tenemos que intentar lograr llegar. Eh... Vamos a echarle un ojito a las piezas a ver qué vemos. Bueno, aquí hay varios números, señores. Ok. No me digan que me va a tocar anotar todos esos números, por favor, no. No recuerdo cuáles eran esos y... A ver dónde más... Bueno... Mmm... Voy a... Anotarlos. Disculpenme por... Pero creo que nos toca. Porque me imagino que después... O sea, ya no voy a volver cada vez que... Cada vez que vaya probando un número por número. Entonces voy a anotarlos aquí. Eh... Sorry, sorry, sorry. Primero 15 de 44 de 92. Tadá. Creo que es ese. Me parece. No sé. No sé. Hay alguna intuición ahí como relacionada. Ocho. Noventa y uno. Sesenta y... Un. Si no es un uno, no es un siete. Listo. Cuarenta y ocho cero cincuenta y tres. Perdón que tome tiempo, pero... D6. D6. 7. D6. D6. A. Date. T9-3. Y 12, 47... Raya 8. 12, 47... Raya 8. Listo. Ay... Sorry, 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 pero me tocaba Bien, entonces alguno de esos será Ya hablamos con Marvin, creo que no hay mucho más que decirle Vamos a salir a ver qué podemos hacer Vamos a ir a la parte de... Ok, tenemos las fotos que van a incriminar a Revolver En la muerte de nuestro cuchito buena gente Malcolm Y vamos a ir a la parte trasera de la fábrica Para poder acceder por el pasadizo secreto Bien Ok, tenemos que pararnos Tiene que haber algo en el muro que se ha... Ok, ahí no fue Si ustedes se dan cuenta Hay un momento en el que los medidores se ponen... Ahí, cha, ahí hay que dar la patada Entonces... Creo que es acá Esa piedrita ¡Eh! Que haga crack Listo, ganamos un logro Y si, era la piedrita ahí La grieta parece que es esta Pues realmente el muro estaba lleno de grietas Pero si ustedes se dan cuenta Pues había varios lugares para interactuar con el muro Pero algo me decía que era para... Listo Vamos a entrar a la fábrica ¡Oh por Dios! Llegamos ¡Qué bonito es ese escenario! Vamos a mirar como era antes Este era 1995 Y ahora remasterizado Han hecho realmente un buen trabajo de remasterización Y de retoque Vamos a echarle mano a la mesa a Corley Esta es... No Esta es la oficina de Malcolm, creo Ok, bien Si, el cuchito se ve que no era como de lo más exhibicionista Tal vez Un viejo con mucha plata Pero nada De esos tipos que nunca Olvidan su Ser como persona Aun cuando están Llenos de billete Bien Vamos ingresando más a la fábrica El que tenemos aquí Tenemos una puerta que dice MM Tenemos tres puertas Vamos a intentar ingresar Cerrada Ok Vamos a ver si con la Cruzeta No Listo Vamos a entrar por acá Ok Miserable inmundo Y que Pendejo Ay, míralo cuando estaba joven Qué miserable Pendejo Oh por dios Oh por dios No 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 No, no Furconetal No Por favor No Minivans Minivans Y esa vía Con voz de man Axilio Qué vieja tan macabra Me están persiguiendo Me están persiguiendo Me están persiguiendo Escóndete Escóndete Mavis se llama la cucha Dios mío Pero aquí Pero aquí no veo gran A ver Como la primera Una motocicleta Super Cuchita Bueno Vamos a ver Qué más hay por acá Menos mal Si no hubiera roto Hubiéramos salido heridos Con la proyección Bueno Nos Revelaron los Planes De Rick Burger Y él se los reveló A toda la junta De accionistas Quiere dejar de hacer motos Quiere Hacer Minivans Minifurgonetas Que espantoso Así literalmente Malcom se debe estar retorciendo Bueno Ups No sé qué hacer ahora Solo tenemos un escritorio Podemos salir A ver Aquí hay algo Sí La caja fuerte Listo Son Seis números Vamos a ver Los números que anotamos ¿Ves? Por eso Era bueno anotar Así no tenemos que volver Cada vez que probemos Hay números de cinco cifras Entonces no es Solo hay un número De seis cifras Que vamos a meter ahorita 15 44 92 Cha 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 A la una Crucen los dedos conmigo Porfa Dos Y Pa Estaba en lo cierto Ok Entonces Aparte de los conejitos Tenemos Las fotos que incriminan El asesinato Cierto Y tenemos Una cinta Para poner en un Reproductor Como un reproductor De cine Digamos Algo así Y una Tarjeta Corley Motor El testamento Listo Supongo que la tarjeta Nos servirá Para abrir la puerta Que estaba cerrada Electrónicamente Esta de acá Vamos a ver Que hay MM Ok Logramos entrar a una segunda sala De De proyección Vamos a ver Que por acá Acuérdense que con shift Me dejan ver Que Que elementos Con que elementos Pueden interactuar Eso es muy útil Entonces el tipo Está hablando ahí Echándoles Lora Vamos a mirar Que pasa No, no pasó nada Ok, sí pasó algo Ok, le estamos vallando Me encanta esa voz De esa seña Ahora Qué bizarro Bueno Ya encontramos Maneras como de Dañarle un poquito La La noche A Red Burger Pero Pues nada Que Fuera demasiado Fuerte Como para Dañarla Completamente Vamos a mirar Que pasa si Le damos A la palanca De la luz Nos da como un rango De espera Si se dan cuenta O sea ponemos Lo mismo pasó con la otra Ponemos la Accionamos la palanca Pero no pasa algo Inmediatamente Sino que nos dan Un rango Entonces hay una palanca De luz Ay, perdón Eh, ya Entonces hay una palanca De luz Y hay una palanca De Palanca motor Entonces Pues no sé Por lo que veo Es algún tipo De interacción Entre las dos palancas Ah, pues pusimos Si, si accionamos Dos veces una palanca La movemos hacia arriba Vamos a mirar Que pasa No Bueno Son dos elementos Básicamente Imagino que tenemos Que Combinarlos De alguna manera Entonces Ya sabemos Que Solo la palanca De la luz No No funciona Lo suficiente Vamos a ver Entonces Eh Otra posibilidad Es bajar esta Y subir la otra Para ver si alcanzamos Eso Eso No Se apaga Pero Parece que no Abre el ribburger Bueno Bueno Que tal si le quemamos La película Ese comentario Ese comentario Me dio pistas Bueno Entonces Es la El motor Y la luz Como Como lo quemamos Pues subiendo Subiendo La luz Al máximo A ver Y bajando La otra A ver Vamos a ver Que pasa Reducido Cenizas Ganamos otro logro Y adiós Película De porquería De furgonetas Malucas Ahora si Pobre ribburger No se sabe chistes Listo Pues parece que el daño Ya está hecho Vamos a ver Entonces Eso Que nos Que tipo de acción Nos habilita Pobre ribburger No mentira Me va a dar lástima Que tal Y se la hable inmundo Con la señora Si me va a pesar Tiene una voz Muy masculina Listo Entonces claro Como ya se fue A arreglar la máquina Ya podemos entrar acá Que tenemos acá El carrete Entonces en el carrete Obviamente va El testamento De Michael Vamos a ver Eso Vamos a mostrarles En la junta El testamento Y las fotos Toma rib Muy miserable Inmundo In your face Todos te pillaron Pelele El testamento Si señores Estafador imbécil Ahora si In jail Para la cárcel Amiguito Bien hecho Malcom Así se habla Jay Maureen Al mando Al mando Uy si Ya llevas Y que miserable Y todavía intenta Ay vamos Maureen Maureen Párate Párate Eso Toma Ay corra Se fue Se voló Se voló Pendejo El corredito De Bane Es lo máximo Listo Bueno Se nos voló En el camión Es el camión De Emmett Porque tiene Camión RIPBURGER When it's time To find you We'll just Follow the shiny Trail Yes of course We'll have Daycare facilities Any other questions Oh The devil Damn Bueno Importante La banda Los buitos Nunca Aparecieron Don't complain You're going to be rich Bueno Eso parecía Como el final Pero Miserable Hijo de madre Nos están echando balas Ay Mi furor No puedes Contra la moto Poderosa De Ben Ay si Si puede Que maldito Casi no se escucha La voz Oh Quienes aparecieron Los buitres En su poderoso Avión Bueno No Este final Está Creo que nos vamos De largo Aquí fue Creo que nos toma Mucho tiempo A ver Listo Tenemos la motico Que podemos hacer A ver Mano a la moto Si lo toco Se caerá Si no Es importante No dejar caer La moto Ok Está echando bala Tenemos conejitos Cadena A ver A ver Con que podemos Interactuar Con la rejilla Listo Estamos en un conejo Otro conejo No No sirven los conejos Listo La cadena Si La cadena Es importante Para las peleas Listo Metamos La cruceta Muy pequeña Bueno Que más podemos hacer A ver La cruceta Para la moto La cruceta Para La llanta Fuck Ay ¿Qué pasó? Oh Oh Creo que No vamos mucho tiempo Sí Déjame intentarlo De nuevo Bueno Parece que Tenemos un segundo Intento Vamos a saltarnos Esto Eso Con esta Nos saltamos Los diálogos J Listo Nada Ya sabemos Lo que no funciona Sabemos que los conejitos No funcionan Ni si hay alguna clase De puré De conejo Mecánico Ah Ah Ya Sí señores Era la Era la rejilla No Un momento Es que una Ya entendí Una cosa es la rejilla Y otra cosa es el panel De acá Listo Parece que ya Entonces Le subo al panel Y Ahí me da un tiempito Para interactuar Con Sí señores Con Rimburger Eso Eso Toma tu bastón Listo Y el bastón Si es lo suficientemente largo Espero Para meterlo Acá Pa Listo Bueno Este es el concurso Ahora tenemos que correr Porque No sé si igual Nos podemos ir al abismo Entonces Vamos a usar Vamos a coger esto Ok No podemos quitarla La otra No tampoco No sé qué hay que hacer La otra La tercera Eso Eso ¿Qué pasó? Eso Listo Tú puedes Tú puedes Tú puedes Bien Se va a quedar Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso Marine Listo Entonces le quitamos La Manguera de combustible Eso hizo que frenara Y que Pudiera entrar a la vida Oh por Dios Nos está echando bala Parejo Esa gordita De los butchers Me cae bien Listo A ver ¿Qué más tenemos Por hacer por acá? Ok Listo Nos vamos A la cabina Rápido A parar esta cosa Oh por Dios Ok ¿Qué hacemos? No No nos deja movernos Auxilio No sé qué hacer Ok Auxilio Vamos a ver Con qué podemos interactuar Ya Deje de echar bala No 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 es por ahí Auxilio A cadena Pero ahí nos vamos acercando De poquitos Creo A ver ¿Qué más? Pero tampoco me deja hablar Ah no Ahora sí Parece que era de poquitos Ya Listo Todo está fundido Ok Panel de control No No vamos a volar Despegue Vuelo Aterrizaje Emergencia Sin control Crisis militar Autodestrucción No Esto tiene muchas Muchas opciones Auxilio Auxilio Despegue ¿Será que ¿Tenemos que botar El camión? No sé Paul despegue El sistema El sistema El sistema ha sido Seriamente daño Y no responde Aterrizaje En pista No No me acuerdo Exilio No me acuerdo No A ver ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sin control? Ay Perdón Errores técnicos Ay Nos caímos Bueno Todo bien Todo bien Vamos a saltarnos Esta partecita Ya sabemos Cómo Listo Entonces Vamos a ir a la escalera Ahora si no he hecho bala Tan raro Eh Ya sabemos Que es algo Con la consola Ok Entonces No sé Qué poner Emergencia Fallo del motor Fusión del núcleo No Cortar motores Extintos motores Hay muchas opciones De auxilio No voy a probarlas Todas nunca Bueno Esperen Despeguen Necesitamos A ver Necesitamos frenar Necesitamos frenar Eso pasa Después de despegar En el vuelo Navegación No Eso pasa Al aterrizar En pista Control manual No No es por ahí Eso pasa A ver Estamos rodando Necesitamos Quitarlas Quitarlas Las llantas Post despegue Paciencia 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 Mis amigos Esto ya se está acabando Esto ya se está acabando Listo Vamos a saltarnos Eso Otra vez Necesitamos hacer frenar Al avión Y eso Puede pasar O con Con los frenos No normales Cierto Vamos a ver El aterrizaje Se supone que Después de aterrizar Pues tenemos que frenar Aterrizaje En pista Aproximación Tráfico aéreo Control manual No No se puede Entonces Después de despegar También hay que Quitar las llantas En despegue Flaps Timón Aceleración No Entonces por acá Pol despegue Ajuste de crucero Probar sistema Tren El tren de aterrizaje Si señores Subir tren De aterrizaje Nada pues No hay otra manera Listo Parece que funcionó Después de Los intentos Ya acabemos Con el rimburger Listo Bueno Estamos a punto De caer Queremos salvarnos Pero Está inconsciente No Tiene un ojo abierto En pilas Bueno Listo Vámonos Y dejemos de semana Ahí Nada que hacer Cuidado Ben Ay Miserable Inmundo No me deja Listo Bueno No Parece que Entonces No nos va a Irnos Nos va a dejar Irnos Así Como tan Tan fácil Hay que hacerle Algo Entonces Otra vez Otra consola Ay Sí Cono Que me encantan Listo Curly Motors Este vehículo Ha sido robado Menú principal Menú de carga Menú de motor Menú de defensa Ah Ok Ya Sí El rimburger Está colgado En En Las Ametralladoras Del 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 camión Entonces Vamos a Activar Las ametralladoras Disparar La garrita No Yo no fui Fueron las ametralladoras Bueno No Entonces No era por ahí Pero sí salgo Con las ametralladoras Entonces Como él está colgado Vamos a Ah ¿Cómo? No Morimos otra vez No Nos demoramos mucho Bueno Parece que en esta última El juego Si En esta última parte Del juego Si nos presionan Como a tener Un poquito más de acción Lo bueno es que Ben no muere Listo Bueno Entonces Sabemos que La ametralladora Y que tenemos que Guardar las ametralladoras Para que el equipo Se caiga Entonces Menú de defensa Ametralladoras Control Apagar sistema Lo siento Ribburger Goodbye Can't beat a Corley No puedes Derrotar a un Corley Que buena frase Que buena frase para tu Final Ay lo siento Ribburger Pero es que Pero es que eso Ahora si vamos rápido Vamos rápido Vámonos rápido Eh No sé Por todo lo que hacías No sé Tal vez eso Era lo que me decías Estamos a bajar ¿Y Morín? ¿Dónde está? No me asuste ¿Dónde está Morín? Bien Todos a correr Ven 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 Ay la moto Ay La moto La moto La moto La moto La moto Listo Vamos Vamos Ven Vamos Ven 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 Típico final Hollywoodesco Wow Ay Hacame el favor Eso merece una fotito Listo Bueno Parece que la vaina Se acabó Vamos en el entierro De Malcom Con todo El homenaje Que se merece Oh Los 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 Ay Ay El padre Tork Que enorme Ay Esa cara Ed Ben Que pecaíto So So Será que Ten Me juntas No Maybe we could do lunch sometime next week Yeah I think it's you Lunch sounds great Mr. My spouse Are we going to change I'm going to change I'm going to change on it Ben I mean just because I'm in charge of the company now And living in a mansion And living out in limos That doesn't mean you won't spend a lot of time together Does it? Look Mo You're in a different league now You shouldn't be hanging out with the likes of me anymore I know I know I know Calle I know Just a second Hello What? No 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 That's crazy Is he nuts? Look move the meeting up to five and tell the plant foreman that I'm coming over personally to inspect those parts I know I know That's what I told them I know What was that last part? No 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 That alloy was flawed at the beginning Uh huh Yeah 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 Good Great Bueno Le dijo que no Mis amiguitos Se acabo el juego Se acabo Se acabo Se acabo Eh Nada Pues espero que les haya gustado A mi Este juego me encanta Y por eso Por eso lo re encauché Para todos ustedes Y para Mi participación En El canal Eh Ya pues Como cerrando Mmm Pues nada Me gusto el final Eh Obviamente Lo ideal hubiera sido que Malcom nunca hubiera muerto nunca Pero Pues sabemos que a veces se necesita Esas muertes dentro de una Trama Eh Mi percepción del juego Ya para Despedirme de esta serie De episodios Eh Pues nada Es uno de los Lo que les he dicho Es uno de los clásicos del Point and click De las aventuras gráficas Eh Con los amigos que Jugué Este género En ese tiempo En los noventas Cuando estaba súper fuerte Pues uno de los juegos preferidos Siempre era este Era un obligado Digamos Si te gustaba el género Tenías que jugarlo Eh Me gusto mucho La remasterización Me parece que hicieron Un muy muy buen trabajo Chéverísimo Que uno pueda ver Eh Esto La versión viejita Ya Y la versión nueva Eh Me parece que en la parte gráfica Lo hicieron Genial En la música El sonido O sea Es una remasterizada Con Con todas las de la ley Sin cambiar un pelo Del argumento Ni nada De 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 la jugabilidad Pero es Es Está súper bien hecho El juego en sí Eh Creo que Tiene un Tiene un menos Que yo le pondría Y es que es muy cortico Eh Obviamente Hay partes en las que Como ustedes vieron Nos quedamos trancados Y eso que pues yo Ya tenía mis recuerdos Del juego Y eso Le alarga uno un poco La jugabilidad Pero Pero tampoco Los 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 Puzzles O los acertijos Son Son muy difíciles De pronto Estos últimos Un poquito al final Presionado El cuento de la consola De las opciones Un poquito Pero en general No son Puzzles Que lo Que le rompan La cabeza a uno Como Como otros Ay ahí están las voces Eh Ese es un plus Definitivamente Las voces De este juego Me encantan Las voces Y esta novedad Pues Obviamente Uy Mark Hamill Hizo varias Eh Obviamente En la remasterización Pues Como su nombre Lo indica Se remasteriza El sonido Pero estas son Las voces Originales Del año 95 O sea Ahí no Hubo cambios Y Me parecen Geniales Me parece Que la Actuación De estos tipos Que doblan Perdón Que hacen las voces Muy muy buena Muy caracterizada Lo hacen Sentir Te hacen sentir Realmente al personaje Se nota Que le Invirtieron ahí Se nota Que Que hubo un esfuerzo Ahí de producción Bien chévere De inversión Entonces Bravo por esas voces Bravo por la música Bravo por los personajes Los personajes Están Me parece Que están Muy bien construidos Bravo por la trama Estos juegos Como son Un poquito O sea No es el tipo No es el género Super activo Del juego No sé Tú jugar Un simulador De carreras No sé Donde Realmente como jugador Estás todo el tiempo Como recibiendo Estímulos Todo el tiempo Aquí Aquí no Este es otro tipo De género En donde Si la historia No tiene Buen Buen argumento Y si la historia No tiene Buenos personajes Pues se te Se te muere el juego Así de sencillo Es un género Guiado por Básicamente dos cosas Para mi La historia Que incluye Pues Los personajes También obviamente La historia Y La dificultad De los Puzzles O de los acertijos Si los acertijos Están muy 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 Heavy Muy pesados El juego También se cae Porque hay Cosas absurdas Que a ti nunca Se te hubieran Ocurrido Y que Solo se pueden Pasar casi Que con guía No soy amigo De pasarme Como les dije En el anterior Gameplay De Silent Age No soy amigo De pasarme Estos juegos Con guía Nunca Pero si hay Unos juegos Que son tan absurdos Una dificultad Tan alta En esas artes Que Jan Ni siquiera Es dificultad Es absurdo Y Jan O sea Es una mamera Este juego Tira un poquito Hacia allá Hacia lo fácil Pero tampoco Es tan botado Como para decir No Que mamera Porque también Se vuelve mamera Entonces Hay un punto medio Y eso es como Como lo que yo Califico como Como ideal Ni tan difícil Ni tan fácil Y creo que Este juego Aún con que Tiene un poquito El nivel Hacia lo fácil No está un poco Botado Y es divertido Entonces Historia Super bien Personajes Super bien Dificultad Bien El humor También Chévere Aunque No es Un tipo de juegos Que exaltan Más el humor Que también Los hay en el género Pero hay un buen humor Y eso Te divierte Y me parece Me parece chévere Entonces No voy a dar Calificación Del 1 al 10 Ni del 1 al 5 Como que no No sé No me siento bien Haciéndolo Ya les dije Los plus Ya ustedes vieron También conmigo Si me siguieron En todos los episodios Esos plus Esos contras Entonces Ustedes Saquen la calificación Por mi parte Por mi parte Hubo diversión Por un montón Música Excelente También Y pues nada Gracias a Todos ustedes Que me siguieron Por estos 6 capítulos El sexto set Que estuvo un poquito Más largo Pero no valía la pena Partirlo en dos Cuando ya Estábamos en el epílogo Y ya todo nos anunciaba Que estaba muriendo Entonces Si me Me arroje a hacerlo Un poquito más largo Pero creo que Merecía la pena Gracias por acompañarme Gracias por comentar Gracias por seguirnos Y nada Sigan conectados A nuestras redes sociales Nuestra página Tangandijugando.com Las redes sociales En Facebook Instagram Estén muy pendientes Porque ya tengo en mente Otro jueguito Que va a empezar A pasarse Con mi tercer gameplay Mi tercera colaboración En mi canal Y bueno Nada Un saludo también A Capi Por el excelente Equipo de Tangandijugando De verdad La paso bien Creo que se nota La paso Súper chévere Me divierto Y nada Para mi Es una pasión Esto de los videojuegos Y también Le estoy ganando el gusto Como hacer el gameplay También Es una nueva faceta Que me está interesando Y me está Llamando la atención Entonces Nada Mil gracias por estar Aquí conectados Este fue Diego Perdicaki Y Ojalá puedan jugar El juego Y si no Pues Que sigan disfrutando El género Y sigan conectados Y pronto Nos vemos aquí En Tangrande Y jugando Chao El equipo Producto The end Uno de los gatos ¿Cómo es? Un final especial Esto nunca lo había visto Por Dios Escena Post créditos Todos los conejillos ¿Qué pasa? Ah mira que mi viejo Se iba Y ya Se acabó Suscríbete a nuestro canal De YouTube También puedes encontrarnos En redes sociales Búscanos en Facebook Como Tangrande y Jugando Y en Twitter e Instagram Como Arroba TGJugando Además Puedes visitar Nuestra nueva página web Tangrande y Jugando Punto com